6-0. Vamos, Dari, a laburar. Gracias. ¿Cómo ganamos el tenis hoy, eh? Claro, lo hicimos pedazos. No humillamos a Aníbal. Y te digo, vestido como para salir. Porque tampoco mirás si teníamos las tenis puestas. No daba el timing. Dari, tirame una información mínima de monte, así no quedo como un porteño ignorante. San Miguel del Monte, se llama. Todo el mundo le dice monte. Voy a monte, obvio que el lugar más visitado es la laguna. ¿Y de monumento? Y para la gente que le gusta un poquito la historia, tenés el Rancho de Rosas. Ah, bueno. Buena historia el Rancho de Rosas. Está hecho en 1817. 1817, la casa original. La casa original que estaba en la estancia Los Cerrillos. A 60 kilómetros de donde está ahora, del casco urbano. Bueno, tanto no me voy a acordar con el tener idea. Esta reliquia histórica, el Rancho de Rosas, perteneció al caudillo federal Juan Manuel de Rosas. Su construcción se remonta al año 1817, en la estancia Los Cerrillos. Y fue trasladado completamente entero. Hubo que usar un camión con 120 ruedas para que este rancho de adobe pudiera llegar aquí en diciembre de 1987. Es custodiado por la Guardia Simbólica de los Colorados del Monte. Un ejército de milicianas que creó Rosas en 1820. ¿Cómo sé de historia? Humilde Juan Manuel, ¿eh? Se arreglaba con poco. Un matafuegos, típico porque con los indios Pampa era muy jodido que venían, tiraban flechas con fuego. Todo Rosas estaba preparadísimo ante un ataque eventual de los indios Pampa. Estas puertas peticitas están hechas a propósito así. No es que fueran enanos en la época, que los españoles sí eran muy bajitos. Eso lo comprobé en Madrid, chocándome con todas las puertas. Estas puertas eran prácticamente eunucos los españoles. Pero nosotros no. Sin embargo, esto era para que no entraran los indios Pampa a caballo, no pudieran penetrar en la casa. Entonces hacían la puerta chiquitita para que no pudieran entrar. Ah, y como todo proceso de Argentina tenía su Pikachu para preparar sus cositas. Excelente. Acá se ve que dormía con su mujer. Acá es donde Rosas realizaba su actividad amatoria. Se inspiraba en sí mismo andando a caballo para agarrar fuerzas para lo que sería el acto sexual. Estamos en una linda placita de monte. No la principal. Las principales son todas una garcha con su iglesia, su ayuntamiento y su estatua. Miren qué linda plazoleta y una feria muy curiosa. Vamos a ver qué está pasando. Primero vamos a hablar con la encargada de la feria antes de encarar los productos regionales. ¿Hay algún momento donde la feria se ponga picante, que toque una banda, se sirva una cervecita, un vinito? Mirá, no, bebida alcohólica no, pero... Detengámonos un segundo ahí. Esto que es una ley de Rosas, la de 1830, ¿qué pasa? No, no, no. En realidad se hizo como una feria más familiar y nunca hubo un puesto que vendiera bebidas alcohólicas. Y el alcohol es súper familiar. Si mi abuelo era borracho, yo soy borracho, a mi hija le gusta beber. O sea, son cuatro generaciones, en mi caso, salvando al santo de mi padre. ¿Qué tenemos? ¿Vinagre? Ah, bueno. Ah, ahora entiendo. Vos tenés el monopolio. Vos prohibís el alcohol en toda la feria y estás encanutando... Dame un limonchelo. No, real. Me llevo un limonchelo para casa. Me llama mucho, me llama la atención una tienda de productos veganos en una zona de charcutería tan potente. ¿Cómo lo vivís? Es impactante. Imaginate lo intenso que lo vivo porque yo además también soy vegana. Entonces para mí es como un cambio de paradigma fuerte. ¿Recibís algún tipo de bullying o burla en un pueblo tan charcutero? ¿En la familia te tratan como la oveja negra? Sí, claro. Increíble. A mí me pasó por falo, pero por vegano me parece un escándalo. No, ¿sabés qué, querido? No intento convencer a nadie. Solo intento mostrarte cómo me parece a mí que es. Bueno, tremenda laguna, la de monte. La verdad que es un lugar maravilloso. Pensé que iba a ser más chiquita. Muy potente. Vamos a entrevistar a algún pescador. Darío ya se acercó a hablar. ¿Y vos también agarrás lombrices? No, a mí no me gusta la pesca. Ah, ¿no? ¿Y qué venís? ¿A mirar el paisaje? No, porque mi papá me obliga. Eso lo vamos a editar, así que no te preocupes, papá. O sea que te encanta la pesca de venir con papá, ¿no? Sí. Qué privilegio poder tomar mate en este cartel espectacular que me hace pensar en el de Hollywood, que salen las películas. No tenemos nada que envidiarle a Norteamérica. Impactante.